Grave accidente en secundaria de Comitán, tres alumnos sufren quemaduras en un experimento que salió mal. En la Escuela Secundaria Técnica Nº 5 de Comitán, un experimento de química que involucraba el manejo de fuego terminó en tragedia. Al menos tres estudiantes resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado después de que la profesora, Alicia Montoya López, presuntamente arrojara una botella de alcohol sobre un anafre, provocando un peligroso flamazo. Uno de los estudiantes fue trasladado de urgencia al hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Testigos afirman que el experimento se convirtió en una especie de parrillada, donde la profesora pidió a los alumnos llevar carne y chorizo. Al intentar encender el carbón, surgieron complicaciones, lo que llevó a Montoya a intervenir de forma imprudente. La explosión afectó directamente a los estudiantes, quienes ahora luchan por recuperarse de sus heridas. A pesar de la gravedad del incidente, tanto la profesora como el director de la institución han guardado silencio, lo que ha generado indignación entre los padres de los afectados. La Fiscalía General del Estado ya recibió una denuncia formal, pero aún no se han tomado medidas concretas. Te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales, dar like y compartir esta noticia con tus amigos.